Una expresión cultural, una extraordinaria muestra de devoción. Del 30 de marzo al 8 de abril, Semana Santa de Águilas 2012. Siente el fervor y el recogimiento de sus cofradías procesionando por las calles aguileñas y vive los actos culturales que giran en torno a la Semana de Pasión. Ayuntamiento de Águilas, Concejalía de Cultura y Patrimonio.